Ya, pero es que no me quiero hacer una build de aguante tampoco, o sea, yo prefiero quitarle bastante con esto, ¿sabes? A ver, espérate un momento Creo que no puedo quitar la ayuda ahora, tío Ah, vale Creo que puedo subir... Ah, solo puedo subir un nivel, ¿eh? Por la magia me sube, el fuego, rayos sagrados, todo esto me sube Y el cuerpo también, bueno, claro, por subir de nivel, así que yo creo que YOLO YOLO Personaje basado Vale Gente, necesito ya cambiarme esta cabeza de mierda, ¿eh? No, no, no me siento, no me siento a gusto con esto Oye, se me está petando ¿Hola? Ahí, ahí Enseñame la pinga Cabeza buque, tío, cabeza micrófono El pulgar El pulgar de Willy Hex Hijos de puta Tiene un buen pulgar, ¿eh, cabrón? Es que normal, yo eso lo pensaba Te lo juro que no lo pensaba ni de coña En plan, cuando yo empecé en YouTube y le veía a él Le decía, hostia Es tan buena al Call of Duty porque tiene un pulgar de la hostia, ¿sabes? En plan Llega a todos los botones, súper coño La puta ballesta Hostia puta Vamos a cerrar con la puta ballesta Payaso de los cojones Salda aquí, coño A ver Aquí debería haber una hoguera, ¿eh? Debería haber una hoguerita aquí Vale, se viene el boss, gente Se viene el boss, se viene el boss, se viene el boss Creo ¿Me puedo subir de nivel? Si no farmeo, ¿eh? Si no farmeo un poquito más Ah, no, perfecto, ya está Vale, voy a subir Destreza Voy a subir destreza para ya desbloquearme el arma este, ¿vale? Que me han dado O sea, tengo que subir dos niveles más, pero yo lo Vale, mods Podéis poner en plan una apuesta de si me lo paso a las dos primeras Estaría bastante joya Símbolo de invocación dorado ¿Dorado? Pero si no tengo online, ¿no? O este es en plan un NPC Ah, ya hay una apuesta ¡Argamer! Ay, Dios mío, voy a subir ahora Hostia Minuto, 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 minuto feed Ser sentido Y mulheres, messy Vegetta 777 Ahora ven muchas de las 20 subs Uff Uff Vale Ah Ah No lo voy a invocar, lo voy a hacer yo solo, gente Ahí está la nueva apuesta Podéis ir haciendo apuestas De si me lo paso en las tres primeras o no, ¿vale? Ahora debería saltar Tiene que estar por ahí arriba el cabrón Tú es precioso este puto juego, tío, mira esto, tío El diseño es una puto locura, tío El estilo artístico es... Mamá Tío, esto me parece un puto anime, tío, me encanta Me encanta Ah, dije dos? No, dije tres, ¿no? No me mientas Margarita, a ver, llamándote Margarita no creo que me hagas gran cosa, la verdad Sinceramente hablando de tú a tú Vamos a ver, Margarita Ah, mira, ya puedo usar esto Lo uso, yo lo Vale Ufferman Ufferman, el cuarto Me tengo que curar rápidamente, por favor Cúrate Vale, y ahora Ahora, 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 ahora Eh, ¿por qué no tengo maná? Ah, porque lo he usado Fuck my ass Lo he usado en esto, tío Lo he usado en esto Vale, está con los lobos Así que ahora tenemos que Uff, la espada esa me da por culo, ¿eh? Ah No hace falta Tenemos que tener en cuenta que los lobos Una Una, una, una Tenemos que tener en cuenta que los lobos Eh, tienen bastante vida Y que pillan agro del boss, ¿vale? Así que Sabiendo eso Esa es la versión que quiera Let's go A ver Creo que me voy a ahorrar, ¿eh? Me voy a ahorrar Me voy a ahorrar de mientras Me voy a ahorrar Ahí está Vamos a hacerle un ataque potente Ahí está Perfecto Vamos a ir bajándole poco a poco, ¿vale? En la primera fase Porque la segunda fase es la jodida Este boss, creo yo Vale, eso Cuidado Lo esquivamos Esquivo No Vale, bien, bien, bien Estamos joyas, estamos joyas Estamos joyas Me cago El coletazo, tío No me acordaba del puto coletazo, tío No No me Vale Vale Ahí hace una doble Ahí hace una doble Las almas Las he dejado, sí Las he dejado, pero Creo que tenía como 50 o así Tampoco era gran cosa, ¿verdad? Vale Ah, ya está Habéis hecho dos Vale, mods Hacer ahora tres, ¿vale? Tres Hacer una apuesta de tres, por favor Y Que sea lo que el señor quiera Voy a ir poniendo Es que me quiero ahorrar esto, la verdad Al final No, este ya es un boss-boss Los otros eran como mini-bosses, ¿sabes? Esto es un boss De verdad Vale Cuidado Vale Cuando hace eso Vale Esto se esquiva fácil ¡Oh! ¡Buf! ¡Hostia! Vale, vale Cuidado con eso, eh Cuidado con eso Tiene una que se levanta A ver si la hace ahora Esta es Esta es súper fácil de esquivar Y ahora tengo aquí bastante tiempo para atacarle Perfecto 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 ¡No, no! ¡Me tengo el lobo! ¡No, no! ¡Ah! Es caballi, loco ¡No, no! ¡No, no! No quería hacer eso, tío No quería hacer eso ¡Fuck my ass! Soy gilipollas He gastado una de maná, tío He gastado una de maná Porque soy bobo ¿Por qué no puedo usar los lobos ahora? Ah, porque no tengo manás No tengo manás Atrás No pasa nada, no pasa nada Esto sí, sí Esto sí, sí Esto sí, sí Puso los lobos ya ¡Fuck it! Sí Sí Why not Why not, gente La cosa es que no tengo ya más maná, ¿eh? Terrible Pedible ¡Corre! ¿Pero qué haces, bobo? Cuidado No me toques la... Bien No, mis lobitos Deja a mis lobos, cabrón Deja a mis putos... ¡Oh! Segunda fase ¡Oh! ¿Vale? ¡Hostia! La puta La virgen No da ningún puto momento para atacar, loco ¡No! ¿Lobo? ¡Hostia! Ya no hay lobos Ahora He sido lo Yo creo Yo creo Que si hubiésemos tenido maná Lo hubiésemos bajado un 10% mínimo Yo creo que sí Si usamos Lobos Yo creo que es mejor usar los lobos al principio Y después ya O no Creo que los lobos es mejor usarlos en la... En el momento en el que saca el martillo Creo que ese es el momento óptimo Porque es cuando más pega, creo Así que primero vamos a hacer Vamos a hacer Pim, pim, pim al principio Después lobos Y después pim, pim, pim otra vez Ya está Ya está ¿Cuántos traes más tengo? Dos más Vale Dos más, dos más, dos más Dos más Cuidado Hijo de puta Es que eres una... Eres una zorra Eres una pequeña zorra Vale Este es súper fácil de esquivar Súper fácil Súper fácil Súper fácil ¡Sado! Grande, Sado Muchas gracias, tío ¡No! Bien, le ha pegado a los dos Perfecto, perfecto, perfecto ¡No! ¡Pero se ha esquivado! ¿Qué hace? ¿Qué hace el animal de granja? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Me, me, me! ¡No! Facilísimo Vale, y ahora le tiramos Dos de estas Gastamos todo el maná Nos pimplamos una de maná ¿Vale? ¡Ah! Nos pimplamos una de maná Rápidamente Y sacamos lobos Sacamos lobos Sacamos lobos Sacamos lobos Ahí está, perfecto 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 Sacamos lobos Sacamos lobos Ha llegado el momento de presento ¿Qué? ¡No! ¡Qué! Tengo que ser un poco más paciente En sacar las cosas No puedo sacarlo en plan Cuando esté a dos centímetros de mí Tengo que ser mucho más paciente 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 Dos de tres Vale Vale, hacemos Lo hemos hecho de puta madre esta, eh En mi opinión Porque no sé si tiene una tercera fase Eso ya me empezaría a preocupar Bastante, ¿vale? Hijo de una hiena Malparida Hija de puta Vale, no Atrás tiene una cola extraña ¿No será su punto débil? Puede ser Puede ser Lo siento Lo siento por los que confiaron en mí De verdad que No 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 se que cuenta A cada muerte en este juego cuenta, gente Lo siento mucho No confiéis a mí Si es que ya está Me llegó un mensaje Una carta del otro día Escrita por un fan Me dijo Desde que dejé de confiar en ti Como sano Duermo ocho horas Tengo muchos proyectos Me ha salido trabajo Tengo novia Vale, a ver No pasa nada Que no pasa nada el cúnico No confiéis Tan fácil como no confiar, gente ¿A qué confiáis? Vale, me va a hacer el salto Perfecto Y ahora atacamos por la espalda No, no puedo No puedo ir por la espalda Pero me sirve Vale, no Me podéis dar con eso Qué cabrón Qué cabrón Claro, esquivar Qué hijo de puta Se va a la verga, eh Ah, él no se cae, ¿no? Él no se cae Por alguna razón mágica Él no se cae Yo sí Yo sí Vale Vale Sacamos lobos, lobos Lobos, 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 lobos No me... No Pero es el estu... Ah Ok, no 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 voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Pero lo habéis visto No lo voy a decir 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 No lo he dicho No lo he dicho, no me pongáis al bebé llorando Porque no lo he dicho No lo voy a decir De momento, de momento Vale, bien, 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 bien Esta es la buena, esta es la buena Lo siento el pecho Pecho colorado Vale, bien, bien, bien Uno, dos Eh, como con... ¡No! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué mal! Tengo que timearlos bien, ¿eh? ¡No! ¿No tengo más? Sí, sí tengo más ¡Uf, hijo de puta, te odio! ¡Mamarracho! Necesito curarme ya, necesito curarme ya ¿Qué haces quitándolas? Necesito manás, manás, manás Necesito bajarlo Antes de sacar los lobos Necesito bajarlo a la mitad Ese es mi punto... Me cago en mi puta madre Vale, y ahora me hace la tirada Hay que... Es que me entiendo ¡Eh! ¡Pero! Siempre me pasan estos juegos, tío La primera vez lo hago medianamente bien, tío Y al final... Después acabo fallando Vale, lo voy a hacer Con cabeza en esta, ¿vale? Yo os lo dije Que no Confiaréis en mí Dos de tres A ver No puedo esperar a la zona de mi mitad Gente, ¿por qué ponéis eso? No he llorado en ningún momento No he llorado He hecho la... la... Ahora se me queda mirando el payaso ¿Vale? He hecho el amago de llorar Pero no he llorado No he llorado Para nada Un amago Sí, macho Coca-Cola Espuma ¡Bum! ¡Uf! Vale ¡No! ¡Qué putada, tío! Justo Los lobos cuestan Una barra entera de manada Tío, es una puta locura, ¿eh? Vale Va, va, va Estamos basados Ahora, estamos basados Estamos basados Va a venir a hacer el salto, ¿verdad? Lo sabía Es que lo sabía Como te conozco ya Te conozco como si te hubiese parido, cabrón Ha llegado el momento de lobos Ha llegado el momento de lobos Ha llegado el momento de lobos Vamos Por favor No me jodas el culo, por favor No me jodas el culo, por favor Gracias, gracias, gracias Vale, no tengo mana Sí, sí que tengo mana Sí que tengo mana Deluxe, 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 deluxe Deluxe, gente Deluxe, deluxe, deluxe Vamos Mientras está teniendo miedo hay que hacerle esto, ¿eh? Hay que spamearle que flipas Qué basado soy Qué basado Qué basado ¿Qué haces, animal de granja? ¡Puf! ¿Qué? No, no, no Eso sí que no, ¿eh? Por ahí no paso, cabrón Por ahí no paso, cabrón ¿Qué dices? ¿Qué coño sea la puta de aquí? ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué dices? Pero si estaba en Cuba Estaba en Cuba, tío Tomándome un Daikiri, tío ¡Loco! ¡Loco! Dios, ha estado... ¡Buf! Muy close, tío Muy close Dios, ha estado bastante fresca A ver, me lo puedo hacer al boss A lo mejor me renta más Explorar un poquito más Voy a darlo Voy a darlo Voy a darle un último try, gente Eso es lo que yo se me quiera O sea ¡Al suelo! Son los ataques estos que Que no me espero Los que más me dan por culo, ¿sabes? Ya son tres, creo que sí Creo que sí que ya ha muerto tres veces, ¿no? ¿O no? Creo que sí No lo sé Alguien tiene que tener la cuenta Solamente... Vale Vamos a empezar con esto Va a hacer el saltito ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Renueva! 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 ¡Sos ataques, el cabrón! ¡Oh, oh! Estoy fuked ¡Oh, no! ¡Puta madre! Vale Bien, bien Bastante bien Bastante bien Bastante... Oh, ya está La cola, tío Tengo que... No tengo que ser gride ahí, tío No tengo que ser tan avericioso En ese ataque, tío En ese momento No puedo ser avericioso, tío No puedo, no puedo, no puedo Tengo que golpearlo Un par de veces Y irme, ya está Y poco a poco Lo conseguimos esto, gente Poco a poco ¡Oh, oh! Ahorita por su normal Me enfadas, me enfadas Me enfadas Me enfada que hagas estas cosas La verdad Me enfada Me enfada bastante, tío Me enfada bastante, cabrón Hijo de una hiena Malparida Hija de funca Vale, me tengo que curar Necesito maná, ¿eh? Necesito maná Descansito para maná, ¿eh? ¿Vas a ser un descanso, gente? ¿Jefe? Gente no Eres solo un tío ¿Cómo te estoy llamando gente? La verdad No sé por qué no sé hablar Pero bueno, no pasa nada Voy a tirar esto, ¿vale? Un segundo, crack Ahora tú Tú, con paciencia Tranquilamente Te hago dos golpes, ¿vale? Y ahora ¡No! Soy gilipollas Fuck my asshole, please Fóllame el culo, tío Fóllame el culo Ábrémelo ¡Qué acerco que sos! ¡No! Bien, bien, bien Kling, Kling Hay que ir en la puerta del hotel Cuidado Vale, ya Ahora ha llegado mi momento Me presento Ha llegado mi momento Me presento Ha llegado mi momento Me presento Ha llegado mi presento Me presento Te parió Cinco tonillos ¡No! Un pixel, tío Otra vez Un pixel, tío No saca el martillo todavía, ¿eh? Cabrón No tiene la audacia De sacar el martillo ¿Qué? 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 Lobos Atacad Hacen algo, hijos de la gran puta Para algo os pago Para algo os pago El sueldo, cabrones Vale Voy a esperar un poquito, ¿vale? Voy a esperar un poquito Quiero esperar el nuevo mapa Cogemos más almas Subimos un poco de nivel, ¿vale? Necesitamos subir un poco la vida Y un poquito la... El maná también, ¿vale? Subimos el maná Y perfecto Ya está Ya está Estamos joyas Estamos joyas Por el resto estamos joyas Por el resto estamos joyitas Ahora venimos a por ti Cabrón Me lo puedo hacer, pero ¿Para qué? ¿Para qué hacérmelo así, gente? ¿Para qué hacérmelo así? Si es que está siendo demasiado fácil Prefiero encontrar a un boss Que me dé un reto de verdad, ¿sabes? ¡Uy! A ver, ¿por dónde vamos, tío? Ah, podríamos ir a por la... La armadura esta Que es bastante... Dios La armadura esta... A ver ¿Dónde estaba, tío? La que llevaban dos Que esa la puse en mi vídeo, tío Que había dos gigantes llevándola Es bastante fácil eso, ¿eh? Te dan una armadura que es Una puta locura, tío Y un arma A ver Hola, Zeke ¿Qué tal? Nada, nada, no te preocupes por mí Yo pasaba por aquí Pero ahora me marcho Me marcho Doble salto Eh, hola ¿Por qué me quita tanta vida Haciendo doble salto? What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Las consigues Pero no podrás usarlas Ah, claro Porque eso es para una build de... Ah, ¿esto es malo? No estás malo No estás malo A ver si puedes atacar, por favor A otro lado Máquina Ahí, ahí, ahí Ahí te veo, ahí te veo Ahí te veo ¿Eso qué es un minioso? Es un lobito Ay, qué mono Ven aquí Pitas, pitas, pitas Pitas, pitas, pitas Dame almitas, pitas Dame almitas, pitas Ahí está, perfecto Y a este payaso A este clown A este pepo clown ¿Qué le tengo que decir? A ver Coño, la virgen Vale, bastante fácil A ver, bastante fácil Eh, avanzamos por aquí Creo que esto ya no estaba en la beta, eh Todo esto ya es nuevo 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 de... Uy A ver Uy, esa estatua ¿Doblada? What the fuck A ver Oh, este es de los vídeos Qué guapo Le tenemos que desatascar de ahí Voy, voy, voy Te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo Creo que esto es buena gente Creo que esto es buena gente A ver Si es que llevo poco Llevo lo que Llevo lo que Qué cojones es eso Llevo lo que Lo que juegue la beta Sabes, que ya me gustó Pero esto ya es totalmente nuevo Sabes, esto no lo he visto Pero sí, Dead Sí La verdad es que A ver, la gente está diciendo Que es Dios O sea, yo me fío Cuando tanta gente dice que Algo es bueno No es en plan como el Como otros juegos Yo que sé Como lo lo dicen Sabes, que unos dicen Es Dios Otros dicen Es aburrido Sabes En este todavía no he visto A nadie que diga Que es aburrido Ni nada de eso Sabes Se supone que el mundo Es gigantesco El mundo es gigantesco Y es que Y no es en plan gigantesco Rollo GTA O un Assassin's Creed Sabes, en plan que tienes que Te ponen ahí como Misiones que hacer Tienes como una checklist Sabes Todo como más Es otro tipo de mundo abierto Te parece ser que nunca se ha hecho Ojalá me pagara A ver, si yo te ayudo Jefe ¿Qué pasa? A ver Es como una cacerola Que es ese mote, gente Puño de hierro Alexander Tiene nombre y todo Vale, ¿Cómo te ayudo? A lo mejor le tengo que pegar De hostias o algo Con algo bien grande Seguro que lo hará Sacarme de aquí Vale Vale, voy a ver si Voy a ver si Poniéndome esto aquí A dos manos Funciona A ver Vale, ¿Estás preparado? A lo mejor te hago un poco de daño ¿Eh, jefe? Voy a hacer el ataque fuerte No 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 Te quiero matar tampoco ¿Estás bien? No te detengas ahora Ah, te sigo dando por atrás Vale, vale, vale Disipa esas dudas Vale, vale Vale, perfecto, perfecto Yo te golpeo por atrás Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto ¿Estás bien? Alexander Ah Ah Well played Good sir Well played Though that Mighty wallop of yours Almost spelled the end of me Ah, 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 ah Well I'm out now And that's what counts Ah Oh Thank you Oh, me da Oh, me da Dame, dame Sí, sí, sí Dame, dame, dame Carne excelsa ¿Y esto qué? Gente, a lo mejor si le mato Me dan una armadura Super ridícula Es muy típico de los souls Eh Me da la pena, tío Pero Imagínate que me ha dado luz De la hostia Vale Cosas malo Es buena gente Es buena gente Pero es que imagínate que me da una armadura Ya me diréis Algún día a lo mejor vengo a matarte Vale, Alexander te aviso Hoy te dejo vivir Hoy te dejo vivir Pero algún día A lo mejor no soy tan bueno Tan buena gente Ah, yo iba a ver la estatua esta que estaba aquí arriba, ¿no? Pero creo que por aquí no se llega ¿Qué coño es esto? Ahí me puede explicar ¿Qué cojones es esto? Hola Conejito Conejito, picas, picas A ver No sé si está a espaldas O qué coño Joder, es esto Que un feto Un homúnculo Coño, coño What up Vale, vale, vale Vale, vale Te puedes calmar un segundo, por favor Tengo que golpear ahí En la boca En la boca Seguramente le tengo que golpear Vale, vale, vale God damn Hostia, aguanta el cabrón, eh Aguanta, está aguantando Esos golpes como un campeón, eh ¿Qué es eso? Ah, no, es eso el mosquito Vale Está aguantando, tío ¿Qué coño hago? Le ha crecido como el caparazón O algo así raro A ver las patas A ver si le doy la boca Ahí está De puta madre Perfecto Como he dado tantas almas, eh Pero bueno, it's something A ver qué objeto me da Huevos de pulpo de tierra La pinta, ¿no? Ya está No me dais nada más, cabrones A ver Perfecto Ahora hago un enfermo Que este monstruo Le atraiga, ¿sabéis? En plan Hay gente para todo En este mundo Pero yo no soy de esos El dead, sí El dead, sí, es de esos Voy a ver si puedo subir aquí Con el caballo ¿Qué coño hago? A ver Ya llegó el dead No, por aquí no puedo subir, eh Vale, hay otro titán Ah, no, este es el titán que saltaba Antes, puede ser, eh O a lo mejor es otro A lo mejor es otro Vamos a bajar por aquí El mundo es gigantesco, tío ¡Wix! Vale, 20 souls Muchas gracias, tío Muchas gracias Muchas gracias, tío Me agradezco Vale, menos mal que está esto Menos mal que está esto ¿Qué cojones es eso, tío? Otro cabeza buque, tío Esta a lo mejor me da armadura, eh Esta a lo mejor me da armadura, gente Este pavo a lo mejor me da armadura Ojo ¡Eh! ¡Hombre! Maripili Bueno, espero que sí Este es el lobby Que hay lobby, se supone, en este juego Como en el resto de souls Sí, 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 sí Yo también llegué, claro que sí ¿Dónde está? Vale Ah, me va a llevar ahora Nice Nice, nice, nice Nice, dude Me va a mandar al lobby Chau, ya sí Gracias.